Se va yendo la tarde y le mando paso a la noche de hoy, domingo 28 de mayo de 2023. Estamos en el triángulo entre los barrios Brisas de Mayo y Al Fondo, Cañabralejo a este lado donde estamos, y Pueblo Joven a este otro lado, por aquí por la Escuela República de Panamá, en una nueva noche de hoy, domingo 28 de mayo de 2023. Así se va la tarde y le mando paso a una nueva noche, acá en la ciudad de Cali, preferencialmente en la barria Siloé, hoy domingo 28 de mayo de 2023. Se va yendo la tarde lentamente y le mando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 28 de mayo de 2023. Con bastante viento, con amenaza de lluvia para las próximas horas, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barria Siloé. Todavía queda una estela de la tarde acá en la barria de Siloé. La tarde se va yendo y le mando paso a una nueva noche de hoy, domingo 28 de mayo de 2023. Siloé se va yendo en YouTube, Siloé se va yendo en YouTube, porque la tarde se va yendo y le mando paso a la noche, este domingo 28 de mayo de 2023. Las gradas se van cubriendo con nulosa artificial, la luna natural se va yendo lentamente en una nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, domingo 28 de mayo de 2023. Comida sube, lugares de ocio, en una nueva noche. Así se va yendo la tarde, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barria de Siloé. Hoy, domingo 28 de mayo de 2023. En el día número 138, desde que se paró la operación del cable de barrio en Siloé. Y en el día número 338, de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. A la izquierda, el barrio Cañoralejo, a la derecha, el barrio Pueblo Joven y hacia allá, el barrio Prisas de Mayo. Este es el triángulo de los tres barrios de acá, de la comuna 20 de Santiago de Cali. En un nuevo anochecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barria de Siloé. Bueno, nos vemos mañana con más videos, mañana lunes 26 de mayo. Pero en caso de que yo hice aprender alguna entrevista de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Este fue un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barria de Siloé. Hoy, domingo 28 de mayo de 2023.